¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ander, ¿cómo dices tú? Por lo menos 10 años. Nosotros partimos cuando Chile tuvo la necesidad de que los colegios aumentaran la cantidad de raciones para cada niño. No sé si un colegio daba 300 raciones, pasó a dar 1.200 y no tenían cómo cocinar para ellos. ¿Cómo existe el sistema Cucanché para la gente que no lo entiende? Mira, en fácil y en bonito es cocinar y enfriar. Nosotros cocinamos nuestra comida, luego la metemos en una bolsa que está hecha especialmente para comida. No es una bolsa cualquiera, tiene una tecnología full casi de la NASA. Y metemos nuestra comida caliente, la enfriamos rápidamente y damos una especie de pausterizado. Nuestra comida refrigerada dura 25 días dentro de la bolsa. Eso lo hace Full Tecnología. Es una comida no de mañana, sino que de pasado pasado mañana nuestra tecnología. Estamos hablando de que cocinamos hace 10 años pensando en el futuro. Son recetas que además son de tu propia autoría. Exacto, la mayoría de las recetas que tenemos hoy día en nuestra empresa son recetas mías, son recetas nuevas. Pero enfocándose en la comida de antes. O sea, tú pruebas uno de nuestros guisos, una lenteja, un poroto o incluso hasta un puré. Vas a pensar en una receta que comiste en la casa de tu abuela, que cocinó una tía, tu mamá. Recetas caseras. Una pregunta, entiendo que ustedes atienden los colegios, pueden atender casinos, hospitales. Pero, ¿qué posibilidad tiene la persona común y corriente de lograr comprar tu comida? ¿Están en el retail o están en alguna parte o pueden llamarte directamente a tu empresa? Sí, mira, hoy día estamos en el retail, nos van a reconocer por los platos que tenemos, que son nuestros platos de full tecnología, bajo la marca de otra empresa. No vamos a decir cuál es, pero... No, en el retail ya están, eso lo tengo claro. Sí, estamos en el retail, pero próximamente con nuestra marca Cocina Total vamos a estar en las tiendas de conveniencia. En las más importantes de Chile, a nivel nacional, vamos a estar en las góndolas de las tiendas de conveniencia. En la pencinera, en Emporio, estamos hoy día en Santiago, en tiendas Gourmet, que quieren innovación. ¿Cuál es la diferencia entre comprar una comida congelada y el sistema de Cook & Chill? La verdad es que nosotros tenemos las dos opciones, tenemos Cook & Chill y Cook & Freeze. Cook & Chill dura 25 días refrigerado y el Cook & Freeze dura un año congelado. ¿Cuál es la tecnología que tiene tu envase? Me la has nombrado varias veces. ¿Por qué tu envase es más sustentable? Mira, la verdad es que nuestro envase es full tecnología porque nos permite calentarlo en un microondas, que es lo peor que puede hacer calentar una comida en el microondas, pero nos permite y nos mantiene la comida con la mejor calidad. Segundo, nuestro envase puede ser calentado 100% en un horno que tenga vapor. Le puedo dar 100% vapor si no quiero microondas. Lo puedo poner en un horno convencional, en el tipo que tienen las cocinas abajo en la casa, que no se ocupa casi nunca ahora en un horno eléctrico, que es 100% calor seco. Nuestro plato soporta hasta 250 grados. O sea, que tenemos un envase full o multi horno. Exacto, tenemos un envase que es multi re-termalización, porque hablamos de eso. No hablamos ni de recocinar ni de recalentar. Yo acá la comida que envasé en el plato a cierta temperatura, cuando yo la re-termalizo va a quedar igual como si estuviera recién saliendo de la olla. Siempre para... Exacto, bien como siempre para... Ese es el concepto. Nosotros nos damos una vuelta en tecnología, pero al final es que quede con el mismo sabor que cuando lo hicimos con harto cariño. Son recetas que nos han tomado harto tiempo en lograrlas, pero que quedan con un sabor casero. Te preguntaba la importancia, porque imagínate para las mamás, que poder cocinar para 25 días, estaríamos felices. Esto está pensado en, no sé, tú vives solo y no cocinas, compras en una tienda de conveniencia, compras en un supermercado de los más importantes de Chile, compras los platos para la semana, los mantienes refrigerados y te duran 25 días. O sea, es que me doy de vacaciones, los voy a comprar congelados. Me duran los 30 días que me doy de vacaciones, los 15 días que me doy de vacaciones. Incluso no podrías volver a cocinar más si no quisieras, porque tenemos más de 25 recetas, desde carne con espagueti, con salsa así, carne mechada. Tenemos pollo curry con quinoa mix. O sea, estamos con comidas caseras, unas lentejas guisadas con chorizo, unos porotos con rienda, pero también tenemos comida de vanguardia. Un pollo curry tipo tailandés, tenemos un vegetariano tipo oriental, con leche de coco, con maní. Estamos abarcando todas las tendencias gastronómicas y las estamos metiendo en tecnología. Esto es ideal. O sea, yo lo planteo así, toda la gente que tiene empresas, que tiene casinos, que tiene que darle comida a sus trabajadores, yo creo que es una tremenda solución y sobre todo súper segura y saludable. Exacto. Mira, contamos con todas las certificaciones que necesitamos nosotros como empresa gastronómica. Tenemos casa, nos auditan de varias empresas externas a nosotros siempre. Tenemos auditoría interna, tenemos un sistema de calidad, nosotros tenemos laboratorios propios. Certificamos nuestro producto día a día, tenemos muestras, contramuestras y recontramuestras porque queremos darnos a nuestros clientes lo mejor y el mejor servicio. Hoy día nosotros nos encuentras así en formato individual y nos puedes encontrar en un granel para la gran industria. Si tú tienes un casino, nosotros te podemos dar toda la solución gastronómica, las carnes, los guillos, el puré, el arroz, en formato granel. Y balanceado. Y aparte balanceado, con sodio, con menos sodio, ahí va a depender lo que ustedes necesiten. Oye, Cristian, ¿dónde lo ubicamos en alguna página web que sea de todas las marcas que tiene? Hoy día nosotros tenemos nuestra página web que es, mira, en realidad nuestra página web está un poco desactualizada pero la estamos trabajando en ella. Sí, sí, está a medida que está actualizada pero tenemos un contacto a Roba y Novalim que ahí nos pueden ubicar. Estamos en la ciudad empresarial del aeropuerto, tenemos una empresa grande, nos pueden ir a visitar, contactarse con nosotros. Estamos acá en la feria, vamos a estar en cualquier minuto, el lanzamiento grande va a sonar nuestra marca porque nos queremos meter bien en el mercado porque damos un producto como hecho en casa, al final. Bueno, ustedes los que han seguido las publicaciones de Portal Red Salud saben que no nos dedicamos mucho tiempo con una entrevista tan extensa pero la verdad es que lo que nos está contando Cristian es súper útil para toda la gente que tiene la necesidad de dar de alimentación a su gente, a sus trabajadores, en colegios, universidades y que obviamente quiere hablar directamente con un chef, director que le va a dar una alimentación aparte saludable, entretenida, platos caseros y con un sistema súper seguro que es el sistema Cucan Chill o Cucan Cristian, muchas gracias por la ayuda y bueno, ¿algún teléfono por lo menos donde puedan llamar directamente? Sí, por supuesto. Mira, la memoria está un poco mala pero el más 562-2598-2274. Mira, igual se puede meter a la página que es innovalim.cl, no son las mejores fotos, las más bonitas pero estamos trabajando en eso para sumarle a todas las... es que nos dedicamos a crear comida con tecnología nos falta la parte tecnológica... no, no, la tecnología la tenemos, quizás nos falta alguien más en los nuevos negocios Eso es lo que pasa cuando los empresarios trabajan tan bien que la verdad es que no se dedican a vender marketing sino que se dedican a vender comida buena. Nosotros fabricamos comida, nos dedicamos a la comida, la página de internet... Van a pensar que tengo alguna sociedad contigo, así que... Lo dejamos aquí, muchas gracias, lo tengo recién conociendo Nos van a reconocer, hoy día es cocina total, quizás mañana va a tener la cucharita, nos van a reconocer por la cuchara Muchas gracias Cristian Y como siempre los chefs son un tremendo agrado entrevistarlos y acá en ExpoFood siempre una buena alternativa. Hasta luego